La experiencia es súper linda, que me enseñó harto, aprendí harto a trabajar con los niños, a participarme de la iglesia, porque yo antes no participaba mucho, con mi papá era una lucha, levantarme en la mañana para los días sábados, para poder venir a la iglesia, y al principio estaba un poco reacia a querer participar en esta actividad, pero decidí participar y dejé de trabajar algunos días incluso para poder estar aquí presente. Porque muchos de los que estábamos aquí quizás no teníamos muchas ganas de lo que era el proyecto, pero día a día las ganas ya aumentaban y aumentaban y aumentaban hasta que rebalzaban. El Carriobal significa una experiencia enriquecedora en el Señor y también poder una instancia de poder ayudar a los que lo necesitan. El Espíritu Santo ha conmoído de una manera extraordinaria. Se han visto frutos también realizados por el Espíritu Santo en este calé, y he visto que la juventud es capaz de hacer muchas cosas. El Espíritu Santo ha venido a seguir a la iglesia de la iglesia y el碧str norz ha greatest ¡Suscríbete al canal! Para más de 10 tengas, cosas queizen. Gracias por ver el video.